¿Por qué LinkedIn es una mina de oro? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en Digital 766. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, los negocios, el podcast donde hablamos de los negocios, de los profesionales y todas aquellas personas que estamos haciendo negocios y queremos estar presentes en canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un lunes más, lunes 30 de agosto del 2021. Así que, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre LinkedIn. Ya saben que es una de las redes sociales que más nos encanta, nos apasiona, porque para todos aquellos que somos Negocios B2B, es una valiosa plataforma para encontrar a nuestros potenciales clientes. Y claro, dentro de esto de hablar por qué LinkedIn es una mina de oro, quería comentarles que ya saben, siempre dentro de la agencia tenemos el servicio de mentorías para empresas, donde a través de mi asesoramiento les ayudamos a armar una estrategia de generación de negocios dentro de LinkedIn, súper importante, de manera constante, ¿no? Les damos las pautas de cómo manejarlo. Así que nada, realmente muy contentos con esto. Entrar a cateman.com slash mentorías. Y bueno, hoy, de hecho, les quiero comentar que este contenido está también en un blog que se llama The Wallaxi, que es parte de una de las herramientas que utilizamos de automatización. Pero antes de meterse en automatizaciones y nada, dentro de LinkedIn, ¿por qué es importante estar en LinkedIn? Bueno, nosotros digamos que hagamos un breve resumen. Bueno, a comienzos del 2020, LinkedIn tenía 610, 610 millones de miembros alrededor del mundo, de los cuales 40 millones, pues, son las personas que toman decisiones. Imagínense, 40 millones. Pero claro, nosotros no vamos a querer llegar a esos 40 millones. También nosotros tendremos que segmentar en base a nuestros intereses por idioma, por geografía, por sector, por intereses en base a la industria, ¿no es cierto? Y todo esto lo podemos hacer dentro de LinkedIn, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que nosotros podemos justamente tener un mercado muy específico e identificar sobre todo este mercado específico con extrema precisión, ¿no es cierto? Porque, bueno, antes, y esto es interesante, cuando queríamos buscar clientes, ¿qué es lo que hacíamos, no? Y qué es lo que muchas empresas anteriormente se dedicaban a hacerlo y ahora no les funciona. Las típicas llamadas telefónicas, ¿no es cierto? O utilizar call centers para apoyarse de esto o comprar bases de datos, de correos, lo cual ya no es una práctica nada eficiente y costosa. Digamos que es un completo desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar este mercado meta en LinkedIn? Pues resulta que dentro de, y esto hemos hablado en varios episodios del podcast, sobre cómo mejorar las búsquedas, cuáles son los diferentes tipos, y les voy a dejar en las notas del programa, los diferentes tipos de segmentación que se tienen justamente para conseguir este mercado más pulido, ¿no es cierto? Y que, pues, una vez hecho esta conexión, o más bien dicho, encontrado este público objetivo, sí que es relevante, y esto es donde pataleamos, digamos que muchas empresas ya llegan a buscar a su nicho objetivo. Bueno, el tema es cómo le hablo, qué le digo, qué le ofrezco. Lo peor es ir a vender. No vendamos, señoras y señores, en redes sociales. Entonces, eduquemos, alfabetizamos, eso hacemos las empresas, generamos contenido de valor, enseñamos a nuestros potenciales clientes de qué estamos hechos, de qué conocimientos tenemos, qué servicios les podemos entregar, pero esto, digamos, a futuro. El tema es incluso enseñarles cómo podrían utilizar nuestros servicios, ¿no es cierto? Toda esta información realmente es súper, súper importante. Entonces, claro, por esto y tomando en cuenta estos índices, podremos decir que dentro del LinkedIn es una mina de oro. Tú vas a poder acceder a esta base de datos de 40 millones de tomadores de decisión, ¿no es cierto? Evitar estas malas prácticas que se hacían antes y, pero sobre todo, encontrarlos con estas herramientas de LinkedIn, que nosotros también nos estamos especializando. De hecho, les comento que nosotros hacemos, siempre con la agencia hacemos experimentos para que funciona, que no funciona, para luego eso aplicarlos con los clientes. Así que, nada, espero que haya sido de su agrado este episodio tan cortito, iniciando la semana, finalizando el mes de agosto. Algunos están en temporada, digamos, de verano. De hecho, el miércoles ya empieza el primero de septiembre. Vamos a pasar ya al formato normal del intro y el otro de nuestro episodio. Pues ya comienza septiembre. Así que, nada, deseándoles que tengan una excelente semana. Espero que les haya servido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista valiosísima de un personaje extraordinario. Él es Miguel Ángel Ruiz, más conocido como Mars, y que nos va a aportar, que se viene por segunda vez al podcast, que nos va a comentar sobre las neurociencias, pero sobre todo el eye tracking. ¿Qué es eso? ¿Cómo hace un seguimiento ocular el ojo dentro de los impactos digitales que podemos brindarle? Muy relevante toda la información. Así que no se la pueden perder. Así que nos vemos. Chao, chao.